Creo que es un momento propicio para decirles a ustedes que es momento de que cerremos y sigamos cerrando filas, de que ayudemos a que Acapulco salga adelante y que Guerrero salga adelante, que le vaya bien a nuestro gobernador Ángel Aguirre, queremos que le vaya bien para que haga bien su trabajo, queremos que le vaya bien a mi presidente municipal Luis Walton, ¿verdad? Que haga bien su trabajo, pero que cuente con la solidaridad, el apoyo, el entusiasmo de hoy, no solamente los que están aquí presentes, sino de la sociedad de Acapulco, comprendiendo, ubicándonos en lo que hoy vivimos, pero siempre buscando generar las condiciones para que cambien las cosas. Y como ahí viene el mariachi, ¿ya me quieren callar? Saludar a mi amigo Gerino Estudillo por ahí, a mis regidores, déjame bajar, ¿vale? El cuido, 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 el cuido. De acuerdo con Sera de a la Moria Feria, su ahh regularidad association, dedicó a que cambienダ viva y venden desliladas y desafíos, a mionzá pipes, que van a algunas de sus delveres, a las herramientas sociales, A ver el aplauso, el aplauso fuerte que se escuche para nuestro amigo Evodio Velázquez, que hoy se le entrega su esposa y sus hijos de este pastel, precisamente con los 53 años que cumplen. Ah, no, 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 lo veía el rey, son 35 personas. A ver el aplauso fuerte, a ver Rebeca, que se escuche ese aplauso para el amigo Evodio Velázquez y familia y todos los chodes me acompañan a festejar su cumpleaños. ¡A ver el pasillo! ¡Ya lo vamos a votar! ¡A ver el pasillo! 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 ¡A ver el pasillo Este día voy a dormir, hoy por ser, por los quince años, ya venimos a cantar. Vamos todos a cantar, alegría en el corazón, vamos todos a bailar, felicidades, felicidades, y viviendo a amarse y vamos a amar y no para nadie. ¿Se han hecho? Los huevos se dan porque son sus deseos. Gracias por estar con nosotros. Mordida, mordida, mordida. Mordida, mordida.